Saltillo fue sede de la primera clínica de baloncesto IMG en la ciudad, esta academia internacional que es una de las más reconocidas a nivel mundial, promovió una clínica de baloncesto en Saltillo, con sede en las instalaciones de La Guane, donde más de 100 atletas estuvieron presentes a las clases del profesor Brian Ash y Daniel Vivías, que con su gran experiencia entrenando a grandes atletas de la NBA, impartieron sus conocimientos a los saltillenses, que se mostraron muy entusiastas con esta nueva oportunidad. A lo largo de los dos días intensivos de la clínica tuvo gran aceptación y los jóvenes pudieron conocer la terminología empleada en las grandes ligas, siendo también una motivación del diplomado de más de 2.500 dólares para hospedarse en el campo de Florida, que además de ser líderes mundiales en baloncesto, imparten otros 6 deportes en su encampamento de alto nivel. Para RCG Deportes, Juan Sánchez